La Iglesia de Concepción acogió con alegría a un nuevo diácono permanente. Se trata de don Jorge Becerra Ollarzo, oriundo de la ciudad de Talcahuano. Y la verdad que estoy muy contento de ordenarme en esta Iglesia Integral después de un proceso bastante prolongado, pero los caminos de Dios no son los de los hombres. Así es que feliz de poder recibir este ministerio y ser un servidor de la Iglesia y del pueblo de Dios. La ceremonia fue presidida por Monseñor Fernando Chomalí y contó con la presencia de numerosos fieles y también de la familia del diácono. Bueno, es un momento de mucha alegría, de felicidad, de orgullo también porque el Señor se fijó en él, lo eligió y en este día lo está consagrando para su servicio. Nosotros como femenina estamos súper orgullosos de él. Él ha sido un muy buen padre, muy buen esposo y esperamos también sea un buen servidor para nuestros hermanos en la Iglesia. En otro ámbito, el sábado 16 de mayo se realizó la Eucaristía de Bendición de la Futura Parroquia Todos los Santos, en calle David Fuentes, ciudad de Talcahuano. Recolectar los fondos necesarios para la reconstrucción ha sido difícil, según lo que comentó el padre Miguel Almeida, párroco. Mire, la verdad, siendo sincero, ya tuvimos la primera piedra, pero hace cinco años. Sí, nuestros sueños se postergaron bastante, pero ahora vamos a bendecir con nuestro obispo y con la autoridad y toda la comunidad una obra que está comenzándose a construir. Obviamente que no tenemos los recursos para terminar, pero estamos animosos, esperanzados de que esto sea la casa de Dios y que podamos servir. El proyecto original incluye el templo, un centro comunitario, oficinas parroquiales, un velatorio y la casa parroquial. La verdad es que en esta etapa del proyecto nosotros partimos con la primera parte, que es el templo, que es lo que más nos interesa como para partir. Y la verdad es que el proyecto, en cuanto a la construcción que vemos hoy día acá, yo diría que estamos en un 50, 55%. Quienes deseen interiorizarse de la construcción del templo y realizar aportes, pueden ingresar a la página web www.parroquiatodoslosantos.cl